Saludos y bendiciones para todos. Un clavadista olímpico ateo decide entrenar una noche. Y bueno, como la noche estaba muy clara por la luna, decidió entrenar bajo la luz de la luna. Subió el primer piso para el clavado, el trampolín, subió el segundo, subió el tercero, subió el cuarto y subió el quinto. Mientras estaba allí en el quinto piso, hizo así para lanzarse concentrado. Y de repente ve que la sombra como de Cristo, pues mientras él hace así, se ve reflejada en la piscina. Entonces este hombre se arrodilla y dice, perdóname Señor, porque de verdad que todo lo que tengo te lo debo a ti. Y en eso siente que prenden las luces del polideportivo y mira hacia abajo, resulta ser que la piscina estaba vacía. El que cuida la piscina prendió las luces a ver qué sucedía y la piscina estaba vacía. Cuando este hombre miró y pidió perdón a Dios, dijo Señor, perdóname porque todos mis talentos te pertenecen a ti. Entonces los dones y todo lo que tienes es de Dios y recuerda, Dios siempre llega a tiempo. Bendiciones.